En el tiempo en el de San Francisco, morada de su orgullo, apareció una tan alta competición nuevo del Rey XXII, que no sólo llegaba a los hermanos, sino también a los hombres. Hacia el punto, había pensado que se había encontrado a todos los hermanos, porque muchas veces se acercaba a la ciudad. Todos eran armados por los hermanos de la ciudad, como si fueran a él. Y aún así, quien tocaba tener esa ni un solo no podía defenderse. Era tan entero, que nadie se me ayudaba a salir de la ciudad. San Francisco, movido a compasión del gente del pueblo, quiso salir de la casa del pueblo, desatendiendo los consejos de las autoridades, que tenía de todas las razas de su origen. Y, siendo la señal de la luz, salía al fondo de todo con sus compañeros, pues que en Dios todos su confianza. Como los compañeros, la ciudad de la ciudad de Italia, de la ciudad de Italia, San Francisco se encaminó resueltamente, asegurando el respetor. Cuatro días en Dios, y a la vista de muchos de los habitantes, a quien se tiene en el camino, para poder decir que alguien, el pueblo avanzó en el encuentro de San Francisco con la puerta abierta. Aceptándose bien, San Francisco, regresó a la ciudad de la cruz. Lo llamó así, y le dijo, «Ven aquí, hermano lobo, que te manda de parte de Cristo, que no valga daño ni a mí ni la madre». «¡Cosa mirada!». A ver, estazó en Dios San Francisco, el terreno de Nuevo Senado, dejó el correo, y obedeciendo la orden, se acercó falsamente con un correo, y se echó los pies de San Francisco. Entonces, San Francisco le habló de sus términos. «Hermano, tú estás haciendo daño a nuestra comarca. Has causado grandísimos males, maltratando y matando a las creativas de Dios sin su permiso. Y no te has contentado con matar y devorar las bestias, si no te has tenido el atrevimiento de dar muerte causando daño a los hombres hechos en la cruz. Por todo el Dios que le sigue en la boca, como la doble, que me hiciera malvado, toda la gente grita y no cura contra ti, y todas las ciudades en la cruz. Pero yo quiero, a mi amor, hacer las fases entre todos y ellos, de manera que tú no me los sostengas en adelante. Quiere y usted perdone toda ofensa casada, y dejen de perseguirte, hombres y perros». Ante esas palabras, y luego un menudo unido del cuerpo, de la correa de las llaves, y bajando la cabeza, manejaba sentado y quería cumplir lo que decía San Francisco. Dijo entonces San Francisco, «Hermano, puesto que estás a por lo enseñar y mantener esta paz, yo te prometo hacer que la gente de la ciudad, te proporcione cualquier momento en el que necesitas mientras quieras, de modo que, no pasa nada». Porque según mi, el programa es hecho, no hay desecho. Pero, una vez que yo te haya conseguido este valor, quiero, hermano, lo juro, que tú me prometes que no vas a tragar a ningún hombre del mundo, sino que no vas a tragar a ningún hombre del mundo, sino que no vas a tragar a ningún hombre del mundo. Y luego, en final de la cabeza, vio a entender que la gente lo prometió. San Francisco le dijo, «Hermano, quiero que me des, crees de esta promesa, para que yo pueda fijarme de ti plenamente». Te envió San Francisco la mano para decirle a usted, y luego le tocó la mano en la tele, y le acusó una sanidad y suerte para pasar a San Francisco, dandole la señal de fe en mi, luego de ir a San Francisco. Te mando, te mando, en el nombre de Jesús Cristo, que vengas ahora conmigo siempre en el nombre de Dios. Vamos a partir de esta casa en el nombre de Dios. El dono, el veniente, marchó conmigo en el manso poder, en el medio de las ondas de San Francisco. Corrió a la línea y se encontró la ciudad, y todos, verdades y enemigos, hombres y mujeres, hombres y viejos, fueron a cumplir una clase para leer todo con San Francisco. Cuando todo el pueblo se pudo venir, San Francisco se levantó, y expresó de síntomas, y de otras cosas, como de los que venían a sanitarles por causa de los pecados, y que hay mucho más de tener, todo el fin, que el aire de la iglesia, que la niña, 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 que la niña no será honrada en la inf function. Volveos pues a Dios, calísimos, la siguiente licencia de vuestros pecados Y Dios, osVEca Brando en los juicios. Y en el fondo infernales al futuro, Terminado el Señor, vivos antes de esto. Escuchad, hermanos míos. El hermano nuevo que está aquí ante vosotros, me ha prometido ir a su fe de hacer pazes con vosotros y de no ganarlos en adelante en otra línea, sin vosotros, os comprometéis a agarrar cada día lo que necesitáis. Los ha confiado al poder de que cumplirá quien merece con su parte en la torre de paz. Entonces, todo el pueblo a vosotros prometió invitarlo para que no venga. Y San Francisco dijo a vosotros de la de todos. Y tú, hermano, ¿me prometes cumplir para que no sea torre de paz? Es decir, ¿que no van a tratar ni a los hombres ni a los animales ni a la creatina ni a nadie? Y luego se acontilló todo bajo la cabeza, manifestando con que sus manos al cuerpo de acuerdo en las orejas y en la forma que gobierna su voluntad de cumplir todas las condiciones de acuerdo. A mi Cristo Francisco. Hermano, quiero que así como me has dado la fe de esta promesa fuera de las puertas de la ciudad, volvamos a orar a la fe delante de todo el pueblo, de que yo no quedaré en la gran palabra que daba el nombre tú. Entonces, de lobo, alzando la pata derecha, la puso en la mano de San Francisco. Este lado de los otros que se han referido, produjo tanta admiración del equipo del pueblo, así por la ilusión del santo, como por la novedad del grano, y por la paz con el oro, que todos comenzaron a tomar el cielo, alabando a los discípulos de Dios por haber desentirado a San Francisco, el cual, por sus miedos, los había liberado de favor de la bestia de Dios. El lobo se vio viviendo dos años en el mundo, entraba nada semente en las casas de todo el pueblo, sin causar una ganadera y sin recibirlo del mundo. La gente lo limitaba a la fe de su vida, y aunque llevan así por la ciudad y por las casas, nunca le encantaban los perros. Por fin, al cabo de dos años, el hermano López Obrador volvió a la iglesia. Los amigrantes lo sintieron mucho, y ha cambiado con la paz con la ciudad, y extrañan la memoria de la virtud y santidad de San Francisco. En la paz de la iglesia, fama. Amén. 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 Amén.